A los 94 años falleció producto de una disfagia Efren Hernández Bertrán, quien trabajó como encargado y delegado episcopal del Voluntariado de Acción Social del Obispado, además de ser uno de los fundadores del Hogar de Cristo en Punta Arenas. Es una de las personas, uno de los laicos que ha estado siempre comprometido con la comunidad cristiana, de manera especial con la iglesia católica, desde niño, y llevaba más de 40 años que trabajó con nosotros en toda la acción social. Él mismo dice en una entrevista que quien determinó un poco su vida fue el padre Hurtado. Se nos va el último testigo niño que conoció al padre Hurtado. Efren deja consigo un gran legado, en donde no pasó desapercibido en su vida. Por ejemplo, en abril de 1979 comenzó a trabajar en el Obispado de Punta Arenas, y a la vez participó en la conferencia San Vicente de Pol, perteneciente a la parroquia Cristo Obrero. Después de ver tanta pobreza, conversó con el entonces Obispo Tomás González, y le sugirió poner en marcha un Hogar de Cristo en Punta Arenas. Efren deja un legado para todos nosotros, lo que significa el cariño por el Señor, y el cariño por el Señor que se manifiesta en los pobres, que se manifiesta en los necesitados. Una de las cosas que puedo destacar de Efren es que cada día que llegaba al Obispado, la primera cosa que hacía era ir a la capilla a rezar, y después se ponía a trabajar. Así que lo sentimos enormemente, pero por otra parte, creo que, como dice el texto del Evangelio, un varón justo que ahora merece el premio de los justos. Los restos de Efren Hernández Bertrán están siendo velados en la Catedral de Punta Arenas. La misa se llevará a cabo a las 15 horas de mañana, y el funeral se realizará en el cementerio municipal Sarabrao. La misa se llevará a cabo a las 15 horas de mañana, y el figo de los justos, lo que hacía a la Catedral de Punta Arenas.